Sí, bueno, pues comentarles que muy contentos realmente estamos realizando acciones que benefician a las mujeres, como les hemos comentado en diferentes etapas. Ahorita estamos cursando una de ellas, donde se les dota de herramientas emocionales, personales, donde la mujer realmente recibe atención en sus necesidades prioritarias, como lo es la salud mental. Por supuesto, también reciben asesoría jurídica. Comentarles que también tenemos clases de oficios no tradicionales, como es mecánica, electricidad, son acciones realmente muy nobles y benéficas. Nos han comentado que realmente les ha cambiado la vida, puesto que pueden también salir de los ciclos de violencia que viven. Y bueno, pues qué mejor que empoderándolas realmente de una manera muy efectiva, como lo es también dándoles oportunidades laborales. Que ahorita les tengo que comentar que afortunadamente hemos apostado a la buena voluntad de los empresarios. Estamos por firmar un convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, AMGE, AMEXME y bueno, todas las cámaras que realmente se han sumado a este programa, puesto que apuestan a que estas mujeres están preparadas, a que estas mujeres ya tienen diferentes herramientas, tanto emocionales como académicas. Les hemos dicho que hemos establecido también convenio con diferentes instituciones, tanto educativas, desde educación básica, como lo es muchas de estas mujeres, tenían la primaria trunca y bueno, para nosotros es muy satisfactorio ver cómo cambia la vida cada una de estas mujeres y nos dicen, ¿sabe qué, directora? Yo ya puedo dejar a esta persona que me maltrataba, me violentaba, porque ya tengo cómo mantener a mis hijos. Mira, ellas presentan también un proyecto donde se puede acceder a microcréditos, pero también te decía a esta bolsa de trabajo, qué mejor que cursar estas acciones, estas herramientas que se les dan en el instituto y cuando culminen se gradúan y bueno, pues nosotros apostándoles realmente a la confianza, a la responsabilidad de estas mujeres, pues puedan tener este ya, ahora sí que un trabajo. Ahorita lo platicaba con la presidenta de Canaco y me dice, Mina, excelente, dice, realmente necesitamos que estas instituciones pues sean aval de estas mujeres, que realmente tengan la certeza de que ya fueron. Ahorita lo platicaba con la presidenta de Canaco y me dice,